Entonces vamos a seguir con gráficas aleatorias y vamos a ver cómo Erdos la usó para demostrar su, su teorema, el que les decía de que existe, este, una para, para todo K, existe una gráfica, este, de cuello mayor a K y número cromático mayor a K, ¿ok? Y bueno, y la idea es, bueno, hay dos ideas importantes detrás de la prueba. La idea es que va a generar una gráfica aleatoria P, ¿no? Este, y entonces, imagínense que, que escojo yo, este, la P y hay, y hay dos cosas, ¿no? Que, que, que quiero que se cumplan simultáneamente. Una, quiero que el cuello de G sea mayor a K. Eso significa que G no tenga, este, ciclos cortos, ¿ok? Donde un ciclo corto, pues va a ser un ciclo, este, de longitud menor o igual a K, ¿sale? Entonces, fíjense, piensen un momento en, en, en esto, en esta propiedad. Este, ¿qué necesito yo para que G no tenga ciclos cortos? Pues lo que necesito es de que la P sea pequeña, ¿no? O sea, si P es pequeña, la, la probabilidad de, de, de yo tener ciclos cortos, pues disminuye, ¿sale? Entonces, la puedo escoger de manera de que la probabilidad de que G sea, este, no tenga ciclos cortos, pues sea menor a un medio, ¿ok? Ahora, este, ¿qué otra cosa? Fíjense, este, yo quiero que el número cromático, quiero que el número cromático de G sea, este, mayor, acá, ¿sale? Este, este, si el, el, ¿cómo se llama? Este, eh, míjense que G, este, supónganse que G, este, no tiene conjuntos independientes, este, eh, grandes, ¿no? Lo que sea que eso signifique. Bueno, una coloración de G, pues es una partición de sus vértices en conjuntos independientes, ¿están de acuerdo? Este, este será nuestro. ¿Ok? Porque entre vértices del mismo color, pues no hay aristas. Entonces, si G no puede, no tiene conjuntos independientes grandes, pues entonces el número cromático tiene que ser grande. En particular, aquí esto va a significar grande, va a significar, este, mayores iguales a un medio entre, en entre K. ¿Ok? Bueno, ya después va, va a cuadrar todo. Este, este, de momento, esa va a ser la, la idea. O sea, por ejemplo, si aquí, este, no hay conjuntos independientes grandes, ¿no? Pues observen que, este, eh, toda, y esta es una, este, coloración de G, ¿sale? Este, tengo que, que la suma de los, este, BIs, ¿no? Es, es igual a B, ¿no? Pero si cada BIs, que es un conjunto independiente, tiene como mucho un medio de N entre K vértices, ¿no? Pues cuántos, este, eh, eh, con, pues cuál es la, esto, pues está cotado, ¿no? Este, eh, esta suma, este, es menor o igual a el número cromático, ¿sale? De G, por un medio de N entre K, ¿ok? Entonces, y esto es igual a N. Y de ahí, este, pues pueden demostrar que el número cromático, ¿no? Este, de aquí se sigue que el número cromático es mayor o igual a 2, a 2K mayor a K. ¿Está claro la, la idea por arriba? Bueno, este, eh, sí, ¿para qué, qué necesito yo para que no haya independientes grandes? Pues necesito escoger una P, una P grande, ¿no? O sea, entre más grande escoja la P, pues la probabilidad de que ocurran conjuntos independientes grandes, pues, pues disminuye. Entonces, resulta que estas dos propiedades se contraponen, o sea, yo, si yo quiero evitar tener ciclos, este, chicos, pues tengo que escoger una P chica, ¿sí? Quiero evitar tener independientes grandes, pues tengo que escoger una P grande. Y no hay un intervalo donde estos dos, pues, este, me queden menores a, ambos menores a un medio. Entonces, lo que hace ERDOS es que, este, demuestra, escoge la P con mucho cuidado, de manera de que G tiene pocos, ¿ok? Fíjense, escogemos a P de manera de que, ok, esta propiedad no se va a cumplir, pero lo que se va a cumplir es, este, de que G tiene pocos, lo que sea que eso signifique ciclos cortos, ¿ok? Entonces, y no tenga independientes grandes. Pues a lo mejor, pues son tan poquitos que yo puedo hacer lo siguiente, de cada vértice, es, de cada vértice, pues yo, yo, de cada ciclo corto yo borro un vértice, ¿ok? Entonces, borro un vértice y, este, desaparezco los ciclos cortos y resulta que si son poquitos, pues lo que me queda ya no tiene ciclos cortos y tampoco va a tener independientes grandes, porque el quitar, este, vértices, pues no me genera nuevos independientes. Entonces, y ya, y esta gráfica va a cumplir lo, lo, lo que queremos, que el cuello sea mayor acá y que su número cromático sea mayor acá, ¿ok? Entonces, esto es el panorama global de toda la prueba, este, y, y es importante aprender a ver, o sea, detrás de todos estos detalles técnicos, pues aprender a ver las, este, lo que está detrás, pues las ideas a final de cuentas son, son, si quieren verlo así, simples, aunque la ejecución, pues es bastante, este, elaborada. ¿Ok? ¿Ok? ¿Hay, hay, hay dudas hasta acá? No, me parece que no. Va, perfecto. Entonces, fíjense, lo que les decía, generamos una gráfica aleatoria con probabilidad P, ajá, este, de, ¿qué es esto? Esto ya, esto ya se los di. Este, espérame tantito. Es que puse la, la que no era. Ah, claro. Permítanme. Ahí está, ahora sí. Ok. Entonces, este, para, para todo, ajá, para todo entero acá queremos encontrar una gráfica G tal que, o demostrar, me da bien demostrar que existe. ¿No? Aquí, aquí más bien eso es lo importante, encontrarla, pues quién sabe, este, pero demostrar que existe, ¿no? Queremos demostrar que existe una gráfica G, ajá, con cuello mayor a K y número cromático mayor a K. Entonces, lo primero que vamos a, a ver es el, este, qué P tenemos que escoger para que, este, la, ¿cómo se llama? Este, para los conjuntos independientes, ¿no? Ok, con qué P ya garantizamos que no hay conjuntos independientes. Entonces, este, escogemos una P, y si escogemos la P mayor o igual a 16 por K cuadrada entre N, ajá, entonces la probabilidad de que, este, G tenga un conjunto independiente de tamaño mayor o igual a un medio de N entre K, es igual a 0 conforme, conforme N tiende a 0, ¿ok? Va de nuevo, si escogemos la P grande, entre comillas, y aquí, o sea, y en particular la vamos a escoger con este valor, ¿no? Conforme, este, porque estos son procesos aleatorios, entonces, este, tienen que siempre pensar en términos de probabilidades, y, y entonces con la, en ese sentido, pues sí, o sea, puede ser que tenga, que, que, que con una probabilidad, este, o sea, la probabilidad de que tenga así, eh, independientes, este, ¿cómo se llama? Este, chicos, este, pues existe, lo que queremos es que esa, que la, que la probabilidad de que, perdón, independientes grandes existe, lo que queremos es que esa probabilidad tienda a 0, conforme N tiende a infinito, ¿ok? Entonces, lo que vamos a demostrar es que con esa probabilidad, mientras la P sea mayor a, a, a ese número, la probabilidad de que G tenga un independiente grande, este, tiende a 0 conforme N tiende a infinito, ¿ok? Bueno, entonces, este, el, el, el lema que vimos la clase pasada, donde, este, calculamos la, la probabilidad, ¿se acuerda? Este, de que G tenga un, un independiente, este, eh, ¿cómo es esto? Bueno, era, era, el lema de la clase pasada, eso se lo vuelvo a escribir, ajá, lo voy a poner acá, nada más para recordarlo, entonces, lema, este, la probabilidad, de que alfa de G tenga, perdón, de que G tenga un independiente de, este, mayor o igual a K, es menor o igual a N en K, por Q a la K en 2, ¿se acuerdan? Y la demostración era muy fácil, porque lo que hacíamos era, este, considerar un conjunto de tamaño, de tamaño K, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de que, este, sea independiente? Pues de que no es, no exista ninguna de estas aristas, ¿no? Y entonces, esta arista no aparece con probabilidad Q, ¿no? Y que ninguna de estas aristas aparezca, pues esto es Q a la K en 2, y como lo hago sobre todos los subconjuntos, si tengo N en K conjuntos, pues entonces, este, eh, ya, ya tengo este lema, ¿no? Entonces, para todo R, ajá, entre N y 2, el lema implica que la probabilidad de que alfa, perdón, la probabilidad de que el número de independencia de G sea mayor o igual a R, es menor o igual a N en R por Q a la R en 2, y esto es menor o igual a 2 a la N, ¿sale? Este, porque estos, pues son subconjuntos de tamaño R, pues eso es ciertamente menor que todos los posibles subconjuntos de N elementos, ¿no? Este, por Q a la R en 2, y esto es menor o igual a 2 a la N, por E a la menos P por, este, eh, ¿por qué? Por R, ahí es. Ese, ¿qué es? Ese es, ajá, este es R en 2, este es R en 2, ajá. Donde aquí usamos esta desigualdad, este, esta desigualdad se cumple para todo P, que es 1 menos P es menor o igual a E a la menos P, Entonces, simplemente la Q la sustituyo por 1 menos P y tengo, pues, R en 2, ¿no? Y entonces, pues esto me queda, este, eh, E a la menos P por R en 2, y ya está, ¿no? Bueno, entonces, este, pues ya tenemos el, el resultado, porque elegimos la P mayor o igual a 16 por K cuadrada entre N, y la R la estamos eligiendo, ¿no? Mayor o igual a un medio de N, este, entre K. Entonces, la probabilidad de que el número de independencia de G sea mayor o igual a R, es menor o igual a 2 a la N, ¿no? Por E a la, a la menos P por R al cuadrado entre 4, ¿no? Aquí simplemente, este, estoy, eh, ¿cómo se llama? Este, sustituyendo el, el, el R en 2, ¿no? Este, porque ese es entre 4. Ah, no está raro. Ese debería de ser, es así, tal cual, R entre 2. ¿Cómo es la sustitución? Este. Ah, sí. Este, este es. Ajá, este no le hagan caso, este debería de ser un 2, pero de todas maneras no importa porque cuando, este, ya, ya sustituyo la, ¿es entre 4? R en 2 es, ah, ok, ya. Este, aquí, aquí simplemente es, es que este término de aquí, es R por R menos 1, ¿no? Entre 2. Ajá. Y, y, y estoy sustituyendo 10 por R cuadrada entre 4, ¿sale? Entonces, este, se vale porque aquí esta es E a la menos esto, ¿no? Es simple, es una, es una sustitución un poco, pues, sobrada, pero funciona. Bueno, pues nada más para, para, para no tener el R por R menos 1 y poder meter R cuadrada, entonces meto un medio acá, pero pues es una desigualdad y, y, y se vale. Entonces, bueno, y luego aquí sustituimos el valor de, este, de R, ¿no? Aquí estamos suponiendo que la R es mayor o igual a un medio por N entre K, pues esto queda, este, N al cuadrado por, este, ¿cómo se llama esto? Por, por 4, por K cuadrada con el otro 4 me queda esto. ¿Sale? Y, este, y pues ya la P la estoy eligiendo justo, estoy eligiendo 16K cuadrada entre N, se cancelan y me queda 2 por N, 2 a la N, perdón, por E a la menos N, ¿sale? Y como la E es estrictamente mayor que 2, pues eso tiende a 0, conforme N tiende a infinito. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Sale. Entonces, eso es importante que lo tengan en mente. Con esa P, yo puedo, es, el, eh, si tomo la N suficientemente grande, yo puedo acercar la probabilidad de que G no tenga independientes, este, grandes, tan cercana a 0 como yo quiera. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver, este, qué onda con los, con los ciclos, este, cortos, ¿no? Este, bueno, ya nos aventamos al teorema de ER2, y lo que vamos a demostrar es que para todo entero K existe una gráfica H con cuello mayor a K y número cromático mayor a K. Vamos a suponer que K es mayor o igual a 3, porque pues no hay nada que demostrar. Vamos a fijar una Epsilon, ¿no? O sea, un número positivo Epsilon que va a ser mayor a 0 y menor a 1 entre K y sea P, este, igual a N a la Epsilon menos 1. ¿Sale? Entonces, este, sea X de G el número de ciclos de longitud a lo más K, es decir, el número de ciclos cortos. Tenemos, si ustedes recuerdan, que el número de ciclos, el valor esperado del número de ciclos cortos está dada por esta expresión. Ajá. Donde esta NI era, este, una anotación para hacer N por N menos 1, por N menos 2, ajá, etcétera, por N menos I más 1, ¿no? O sea, esto, N veces, y esto nos contaba el número de ciclos, porque, pues, con una vez que tienes un ciclo, pues ya estás dando un orden, ¿no? Ajá. Entonces, tienes N para elegir este, tienes N menos 1 para elegir este, N menos 2, y así te vas. Ajá. Y, este, pues, tienes que dividir, porque, pues, cualquier rotación, pues, te da el mismo ciclo. Entonces, divides por un I, y la reflexión te da el mismo ciclo. Si ahora lo escribes en el sentido inverso, te da el mismo ciclo. Entonces, dividiendo entre esto, esto es exactamente el número de ciclos posibles de longitud I. La probabilidad de que uno de esos ciclos dados aparezca en tu gráfica G, pues es P a la I, porque tienes que haber elegido cada una de estas aristas, ¿no? Y eso pasa con probabilidad P a la I. Entonces, resumiendo así rapidísimo, como lo habíamos hecho en la clase pasada, poníamos una variable aleatoria por cada ciclo, luego una variable indicadora que nos regresaba un 1, ¿sale? si aparecía ese ciclo en particular, y entonces el valor, y tomamos una variable aleatoria X, que era la suma de todas esas X, sobre todo los ciclos, y el valor esperado era, como la esperanza abre sumas, pues era el número total de estas variables aleatorias que tenemos, que como les digo es el número de ciclos, sale, pues por P a la I, y luego sumamos sobre todo los ciclos de longitud, este, 3 hasta acá, ¿no? Los ciclos cortos, y tengo esta expresión. Esta expresión, pues es menor o igual a, este, aquí, esta N a la I, pues la puedo reemplazar por, N I, perdón, la puedo reemplazar por N a la I, ¿no? O sea, pues aquí meto puras Ns, y esto es menor o igual a N a la I, por P a la I, el, el 2, este, aquí lo, lo saco, sale, y el I, pues también lo puedo, este, sacar, y aquí lo puedo sacar, porque estoy reemplazando por estos, este, ¿cómo se llama? Supongo yo, ¿quién se lo puedes quitar? Ah, pues se lo quitas de este, ¿no? Este, este término, al reemplazarlo por, este que era N menos I más, tú no lo reemplazas por N, y creo que de ahí sale, pero bueno, no es muy, no es muy relevante, este, eh, esto tiene el método probabilístico, hay muchas cuentitas, es importante aprender a, a hacerlas, pero no, no clavarse mucho en ellas, eso no es lo, lo importante es el, el, lo que les platicé al principio, la estrategia general. Entonces aquí acotamos de esta manera, este, esto es de nuevo otra, otra, este, cota, pues, mala, pero no sirve, ¿no? Pues todo esto, cada uno de estos N a la I, pues lo puedo reemplazar por un N a la K, tengo K menos dos términos, entonces este P a la I, pues lo reemplazo por, por P a la K, y esto lo puedo hacer, fíjense, porque N por P a la P a la I, es menor o igual a N por P a la K, dado, y esto es lo importante, que estoy escogiendo, la P igual a N, por Epsilon menos uno, entonces N por P, pues es este, igual a N a la Epsilon, y eso es estrictamente mayor a uno, si elijo este, si elijo la N, este, ¿qué? Así como N es mayor a uno, pues N a la Epsilon, y la Epsilon es mayor a cero, pues es mayor a, mayor o igual a uno, ¿no? Entonces se cumple esta desigualdad, y puedo acotar de esta manera, y bueno, no, como les digo, no se claven en la, en las cuentas, lo relevante es esta cota, ¿no? Lo relevante es que aquí estoy acotando por esto, y por este término, ¿ok? Bueno, después de, de, de todo ese relajo, este, tengo lo siguiente, recuerda la desigualdad de Markov, la desigualdad de Markov, ya una vez que había calculado yo la esperanza, me, me, de una variable, este, no negativa, me permitía, este, dar una cota para la probabilidad de que la esperanza superara un cierto valor, y entonces, este, bueno, les escribo de nuevo la desigualdad de Markov, este, la desigualdad de Markov dice, que la probabilidad de que X sea mayor o igual a A, es, este, A, aquí es A mayor a cero, y X es una variable no negativa, ¿no? Este, de que X sea mayor a A, es menor o igual a la esperanza de X, es, A, entre A, ¿no? Bueno, pues aquí, uso la desigualdad de Markov, entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a N medios, pues es el valor esperado de X, entre N medios, y, este, pues, por como A lo acoté, esta 2, este 2 se va con este 2, ¿no? Este N, pues simplemente le vuelo a un K a la menos 1 acá, y este, y queda esta expresión, ¿sale? Esta expresión, pues es igual a K menos 2 por N a la K menos 1, la P, recordamos que es, la escogí N a la epsilon menos 1, entonces, esto me queda K menos 2 por N a la K por epsilon menos 1, ¿sale? ¿Está bien? Es, Sí está, sí está bien, ¿verdad? O, sí, sí, sí está bien o está, está mal, sí, ¿no? Bueno, es muy importante, este, bueno, lo, lo, lo importante es más o menos el orden de magnitud, ahora sí, dado que K por epsilon menos 1 es menor a 0, ajá, esto se viene de acá de mi elección de epsilon, tengo que, este, la probabilidad de que el límite, de que X, este, tenga más de N medios ciclos cortos, tiende a 0 conforme N tiende a infinito, ¿ok? Porque este, como este numerito, es menor a 0, ¿no? este exponente, es menor a 0, y entonces, eso tiende a 0 conforme N tiende a infinito, ¿está claro? Sí, profesor. Fíjense, entonces ahora viene ya el final de la prueba, para N es suficientemente grande, o sea, yo puedo elegir la N tan grande, de manera de que se cumplan, este, dos cosas, una, que la probabilidad de que, este, G tenga, este, un independiente de, de, perdón, la probabilidad de que G tenga, este, más, de N medios ciclos cortos, sea menor a un medio, y que la probabilidad de que G tenga, un independiente de tamaño mayor, a, mayor o igual a un medio de N entre K, sea menor a un medio, ok, ambos, o sea, aquí te, escojo ambos menores a un medio, ajá, por lo tanto, si es, si elijo la N es suficientemente grande, como la probabilidad de que ambas cosas sucedan, es, este, menor a un medio, ajá, este, debe existir, este, una gráfica, que cumpla ambas propiedades, es decir, una gráfica, este, que tenga menos, de N medios ciclos cortos, y un conjunto, y que, y que su número de independencia sea estrictamente menor, a un medio por N entre K, y ahora, ¿qué hago? pues ahora, me tomo esa gráfica G, que sé que existe, pero observen que nunca la estoy exhibiendo, solo estoy demostrando que existe, y, este, de cada uno de estos, de cada uno de los ciclos cortos, de G, lo borro, elijo un vértice y lo borro, ¿no? Como solo tengo N medios, a lo más N medios ciclos cortos, pues, H, la gráfica que resulta H, pues, tiene al menos N medios vértices, ¿sale? y H no tiene ciclos cortos, ¿ok? Y entonces, este, su cuello tiene que ser mayor acá, ahora, el número cromático de H, ajá, tiene que ser mayor o igual a la cardinalidad de H, al número de vértices de H, entre el número de independencia de H, porque todas las clases cromáticas, pues, son conjuntos independientes, ¿ok? Pero observen que, que H, este, como les decía, tiene al menos N medios vértices, y el número de independencia de H, pues, es, este, menor o igual al número de independencia de G, y, por lo tanto, el número cromático de H, pues, es estrictamente mayor acá, y ya acabamos, ¿ok? ¿ok? Este, dudas, comentarios, aquí terminamos por hoy. H. 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 H.